Estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos que se encontraban protestando en contra de la consulta de termoeléctrica en Huexca. Fueron detenidos por las autoridades. De acuerdo con los reportes, un grupo de jóvenes provocó disturbios en una de las urnas, arrojando pintura roja a las boletas para impedir la votación de la gente. La policía del estado los detuvo. Por alterar el orden y por insultar a la gente que se encontraba votando, mientras tanto la casilla ya fue cerrada. No serán trasladados al Ministerio Público, pero se les levantará una sanción. Con información de Foro TV.